Este 11 de marzo en la Ciudad Universitaria, algún grupo reducido de manera presencial y también virtual a través de los canales de YouTube de la Universidad Nacional de Córdoba, el encuentro de la red de intercambio con la economía popular. Un encuentro nacional muy importante porque millones de personas están involucradas y la Ciudad Universitaria y la Universidad Nacional de Córdoba son protagonistas y pioneros en el trabajo con la economía popular desde hace muchos años. Está y ha estado por esos mecanismos de la neurociencia nuestros, de los seres humanos, invisibilizado. Pero son 6 millones de personas en nuestro país que por suerte viven de eso. Es un trabajo, es un trabajo que antes se hablaba de informal y no necesariamente es informal, como le digo, si viven 6 millones de personas es un sector sumamente importante. Y con este nuevo concepto de universidad, que ya la semana pasada tuvimos una reunión nacional de todas las universidades con el Ministerio de Educación de la Nación y con el Secretario de Políticas Universitarias, para este impulso que tenemos que darle, por ejemplo, para la formación profesional de los trabajadores con trabajo o sin trabajo en este siglo que se necesita ir reconvirtiendo conocimientos rápidamente, que no va a ser dentro de 20 años, es ya. Esta es otra de las capas importantísimas que son los trabajadores, que no son los tradicionales afiliados a los sindicatos o que están trabajando en fábricas muy específicas, sino los que se están ganando la vida con una economía más familiar, incluso pequeños agricultores que también, bueno, por eso tenemos la Facultad de Ciencias Agropecuarias trabajando muchísimo con ellos. El programa Mi Huerta tiene 80.000 estudiantes de nuestro campus virtual y la Facultad de Agronomía. Entonces, el año, a ver, en el año pasado mismo, nosotros hicimos todo, también en el campus virtual, todas las prevenciones para el COVID-19 que tenían que tener los trabajadores de la economía popular, que venden frutas en la calle, el transportista que va con una camioneta llevando estos productos, quienes los cultivan, cómo lo tienen que limpiar, etc. Y hubo ya en el 2017 una reunión con la Universidad de 3 de Febrero, que trabaja muchísimo con esto, que incluso lo trabaja muchísimo la comunidad del Papa Francisco. ya hicieron una primera reunión y el año pasado se constituyó con la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de 3 de Febrero, la de San Martín, y el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un grupo de acompañamiento a los equipos técnicos que ya tienen la economía popular y los trabajadores que tienen mucha experiencia. Así que nosotros le damos la apoyatura técnica y esta es la primera reunión nacional que se hace de la Red de Intercambio Técnico de la Economía Popular. Y bueno, estamos muy contentos que se haga en Córdoba. Se hace en Córdoba una parte presencial, que no es de Córdoba solo, sino que están viniendo de todo el país. Y obviamente por las restricciones el resto se hace virtual. Y nosotros le hemos dado la casa, como corresponde, como se lo estamos dando acá abajo a toda la sociedad de Córdoba para vacunarse, o también la casa, el nombre y los técnicos que tenemos. Doctor Yuri, ya en su segunda gestión siempre lo ha desvelado esta cuestión del brazo extensionista de la Universidad Nacional de Córdoba, es decir, salir de los claustros, ir a capacitar a la gente, ir a ayudar. Las universidades populares son un hito en su gestión. ¿Qué lo desvela ahora, después de este camino hecho en relación a la economía popular? Digo, ¿de qué se va a tratar su ponencia en este encuentro? No, fíjese, acostumbrado a cómo trabaja esta gente, que son muy precisos, son como los ingenieros. Yo no hago una exposición, las exposiciones las hacen los técnicos, los que saben, que son quienes cultivan en su casa y los especialistas que los están ayudando. Yo creo que esto es, como le digo, un paso más. Cuando hablamos de extensionismo, yo los otros días le estaba diciendo, vamos a tener que terminar de hablar de la extensión, como si la universidad se extendiera hacia Oliva. No, no, no. Se acabó eso. Extensión es la boca de salida de la nueva universidad. O sea, se tendrá que cambiar el nombre porque ya no es extensión. Nosotros estamos en todo el territorio. Estamos con las universidades populares, con los acuerdos con los gremios, con las otras universidades, que ahora estamos reuniendo todas las universidades públicas de la provincia de Córdoba para hacer las carreras en conjunto, y con la virtualidad, y con herramientas como esta. O sea, la universidad no es para Nueva Córdoba. La universidad es para el país, porque es la primera universidad pública argentina, y vamos más allá. No es que seamos expansionistas. También las universidades de los otros países están trabajando aquí en Córdoba, y bueno, es lo que tenemos que hacer las universidades públicas. Gracias.